Cartagena ya tiene una ordenanza de vehículos de movilidad personal. Una ordenanza que tiene como objetivo generar seguridad a los usuarios de los patinetes y al resto de usuarios de la vía. Con esta ordenanza debes usar siempre casco, reflectantes y un seguro que te proteja a ti y proteja a terceros. Al ser considerado el patinete por la DGT como un vehículo, queda prohibido el uso del patinete por aceras y zonas peatonales, el uso del móvil y auriculares y el consumo de alcohol y otras sustancias. Cumpliendo las normas y recomendaciones, te proteges a ti y proteges a los demás. Además, esta ordenanza cuenta con una campaña de información que veréis expuesta en los MUPIS. Además, un código QR os va a informar de cuáles son los aspectos fundamentales de la ordenanza. Y una serie de vídeos que también vamos a informar en todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!